...tristeza para su esposa, para su familia y para los colombianos. Y ayer se vieron protestas de personas en Colombia, pues, protestando a favor de él, que creen que él es una persona que no es culpable. Y bueno, mi amor, este revolú pica... Lacayos, malditos hijos de su puta madre. ¿Cómo van a defender a Uribe? ¿Cómo van a defender a Uribe? ¿Cómo van a defender a Uribe? ¡Ay, padre! ¡Oh, my God! Y claro, los dominicanos, siempre de lacayos, lambebotas y lambeculos. ¡No te atrevas a... ¡Te quiero!